Porque esa pregunta, tú eres el indicado. Bueno, sí, esa pregunta la podemos dirigir de dos maneras. Primero que todo hay que identificar si esa persona comprando un efectivo es un inversionista. Ok, eso es muy importante. Si esa persona es un inversionista y tiene el dinero en su cuenta o tiene el dinero disponible, es el mejor momento para hacerlo. Porque obviamente está asegurando un bien raíz, un bien tangible, y a la misma vez ese bien tangible o ese bien en raíces lo vas a poder a producir, o sea, tu dinero va a empezar a producirse. Entonces, si tú sacas un préstamo, obviamente vas a tener los pagos de intereses, el pago del principal, es decir, que no todo el dinero que vas a recaudar de ese negocio va a ir a tu bolsillo. Entonces, teniendo el dinero en efectivo, pudiéndolo invertir en una propiedad, obviamente haciendo todos los cálculos y todos los análisis pertinentes, yo creo que es un momento muy bueno. Depende. Ahí tengo que entrar como panelista. Me gustan esas intervenciones. Me gustan esas intervenciones. Por eso es bueno que ella siempre venga. Bueno, es panel, es panel, así que estamos aquí. Yo dije el punto de vista mío. Depende, porque cuando vienen mis inversionistas también, desde el punto de vista del cliente inversionista, le tengo que decir cuál es tu visión con esta propiedad, cuál es tu proyecto. Porque si tu proyecto es, normalmente, una remodelación, tú no te puedes quedar sin plata porque te me descapitalizas. Entonces, ahí sí también, aunque se toma en cuenta el interés que se va a tener que pagar a un banco, cuando tú lo ves con una visión a proyección, cuando tú revendas esa propiedad, es porque ya también tú estás calculando todas esas ganancias donde también se va a pagar ese préstamo al momento del cierre y a la misma vez tú estás separando tu ganancia. Pero entonces tenías el capital suficiente para poder hacer la remodelación completa que te va a permitir, tú sabes muy bien, el valor subir en la propiedad y, por consiguiente, tu inversión quedó en un retorno mucho más, más appealing, más interesante. Sí, yo creo que todo está basado, y es bueno tener estos dos puntos de vista, todo está basado en la consulta que tú le hagas al cliente. ¿Qué es lo que la persona quiere? Hay personas que no quieren entrar en esa parte de remodelación, no tienen la experiencia. Obviamente quieren hacer algo más seguro, poner su dinerito ahí y empezar a rentar la propiedad y listo. Entonces todo va de esa primera entrevista. Y una pregunta...